Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura A la prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura A la prisionera Y no te escucho, te siento Ya estoy aquí Bajando muy suave Me miras, me tocas, te encanta de verme así Bajando muy suave Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo así La gente lo sabe La gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura Conmigo, a la prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura Conmigo, a la prisionera Conmigo, a la prisionera Conmigo, a la doula Conmigo, a la prisionera Conmigo, a la prisionera Conmigo, a la prisionera Conmigo, a la prisionera Enrique MHHTCH está somewhere Confunching en el aire Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.